¿Sabías que ya existe la primera empresa de jets privados de low cost? La verdad es que este modelo de negocio se ha expandido a un montón de industrias y sectores y en este vídeo vamos a analizar exactamente qué es esto de low cost, cómo se aplica y cómo ha ido evolucionando durante el tiempo. Y además, si te quedas hasta el final, te daremos un regalo especial, así que nos vemos cuando acabe el vídeo. ¡Vamos allá! El modelo low cost está revolucionando por completo los hábitos de consumo en la sociedad, marcando tendencia en el mundo de los negocios. Al contrario de lo que podríamos creer, el low cost no se trata solamente de ofertas y productos asequibles. En realidad, hay todo un trabajo importante de investigación antes de poder sacar al mercado un negocio de este tipo. El modelo low cost trata de ofrecer un producto o un servicio a un precio muy competitivo, gracias a la reducción de costes. Esta disminución en los costes se debe principalmente a la eliminación de cualquier extra que pueda ser irrelevante para el público objetivo al que nos dirigimos. Así, el consumidor obtiene un producto básico y funcional sin ningún tipo de extra, pero que cumple perfectamente con sus expectativas primarias. En los últimos años ha habido un creciente interés por este tipo de negocios. Aunque las aerolíneas fueron las primeras en popularizar este concepto, actualmente se ha extendido a una multitud de industrias, desde supermercados como Lidl o DIA, pasando por marcas de ropa como Primark o Kia B, e incluso tiendas de muebles como Conforama o IKEA. Pero existen varias razones para este aumento de empresas low cost. La principal quizás sea la gran popularización que el mundo de Internet ha sufrido en los últimos años. Este increíble sistema ha permitido a las empresas automatizar muchos procesos que antaño hubiesen requerido de un profesional en atención al cliente, lo que facilita la reducción de gastos y permite ofrecer un producto final mucho más económico. De hecho, la cadena hotelera Travel Lodge realiza más de 80% de sus reservas a través de Internet y muchas aseguradoras de bajo coste como AXA o Valumba llevan a cabo la mayor parte de los procesos de contratación en línea. Por otra parte, la crisis económica mundial ha ayudado a aumentar el interés en este tipo de productos, ya que muchas personas que años atrás podían permitirse ciertos servicios de categoría, actualmente ya no pueden acceder a ellos. Aunque el concepto no se hizo popular hasta los años 90, el modelo low cost surgió muchos años atrás. Una de las primeras compañías aéreas en ofrecer vuelos a bajo coste fue Pacific Southwest Airlines, que operó entre 1949 y 1988. Durante los años 90, este modelo aterrizó en el continente europeo, donde surgieron dos de las compañías más importantes y pioneras en este modelo de negocio, la irlandesa Ryanair y la británica EasyJet. Pero, ¿cuál es el secreto de estas compañías? ¿Cómo son capaces de reducir costes hasta el punto de poder vender vuelos por tan solo 20 euros? La clave del low cost es simple, conocer bien a tu público. Estas empresas han sabido analizar a su público objetivo y detectar qué servicios extra son prescindibles para ellos. Por ejemplo, Ryanair renunció en 2004 a los asientos reclinables y a los paños protectores de los cabeceros. Además, ha sabido ahorrar al máximo en costes extra, requiriendo a sus clientes imprimir las tarjetas de embarque desde su casa y penalizándolos con una multa si no lo hacen. También cobran una tarifa extra si un viajero decide facturar equipaje, cuando otras aerolíneas tradicionales incluyen estos servicios en el precio de sus billetes. Todos estos elementos dan por resultado que Ryanair haya diseñado una cadena de trabajo muy eficiente, pensada para reducir al máximo los costes, eliminando la necesidad del contacto entre trabajadores y clientes, haciendo de esta forma que el viajero sea totalmente autosuficiente. Es por eso que cualquier cliente que perturbe esta cadena será penalizado, ya que está haciendo perder dinero a la compañía. Hay que reconocer que la atención al cliente en este tipo de aerolíneas es bastante limitada. Aunque para algunos viajeros todas estas limitaciones pueden llegar a resultar molestas, a otros, a cambio de conseguir su billete de avión mucho más barato, no les importa. Y es precisamente a este público objetivo al que se quiere enfocar las aerolíneas como Ryanair. De hecho, la aparición de este tipo de negocios low cost ha posibilitado a muchas personas con poder adquisitivo bajo poder acceder a productos y servicios que antaño estaban reservados para las personas con más recursos. Es por eso que sobre todo en la industria de las aerolíneas siguen habiendo un sector del mercado que prefiere pagar más por sus billetes a cambio de obtener toda una serie de comodidades. Muchas compañías tradicionales han optado por lanzar filiales de bajo coste para alcanzar a este tipo de público objetivo. Este es el caso de Iberia con Vueling, Lufthansa con German Wings o British Airways con GoFly. De esta forma se dan opciones a ambas clases de viajeros de llegar al mismo destino pero con distintos niveles de servicio y a cambio de precios diferentes. No resulta nada fácil construir un negocio dentro del modelo low cost ya que necesita de un proceso de investigación muy exhaustivo. Como hemos dicho, conocer bien al público interesado en este tipo de servicio o producto es primordial para construir nuestro nuevo modelo de negocio. Necesitamos conocer qué es imprescindible para este tipo de cliente y qué no. De esta manera eliminaremos aquellos elementos extra que sabemos que nuestro consumidor no va a echar de menos. Pero si pecamos recortando demasiado el servicio podemos hacer que los consumidores no estén satisfechos con el producto final. Por ejemplo, Ryanair sabe que muchos viajeros no están interesados en facturar maletas y que prefieren pagar menos en sus billetes prescindiendo de este servicio. No obstante, dan la opción para quien lo necesite de contratar ese extra. Pero imagina que además también cobraran un extra a sus clientes por subir un equipaje de mano a la cabina. Quizás en ese caso la gran mayoría de los clientes de aerolíneas low cost no estarían de acuerdo y pasarían a viajar con otras compañías ya que aunque no todo el mundo facture maletas casi todos los viajeros sí utilizan equipaje de mano. Es decir, es un servicio imprescindible y que no se puede recortar. Otro caso es el de Travel Lodge, una cadena hotelera low cost que ha eliminado el teléfono y los armarios en las habitaciones, los servicios de bar e incluso el vestíbulo del hotel para ahorrar al máximo en costes, pero siempre sin perder la calidad esencial de sus servicios. De hecho, sus habitaciones son bastante lujosas y no reparan en gastos a la hora de adquirir los mejores colchones del mercado. ¿Entonces todos los negocios low cost están dirigidos al mismo tipo de público? En realidad no, ya que el low cost hace referencia a un modelo de negocio según el cual se intenta recortar gastos con el objetivo de ofrecer un precio lo más competitivo posible. Aunque parezca contradictorio, también existe el low cost en el sector del lujo. De hecho, existen algunas compañías de alquiler de jet privados que ya están implementando estrategias de reducción de costes para ofrecer tarifas significativamente más bajas que las empresas tradicionales. Incluso existe un restaurante en Barcelona llamado La Gresca, regentado por el chef Rafael Peña, que ofrece menús gourmet a unos precios increíbles, cocina de autor a precios low cost. Cabe destacar que la puesta en marcha de un negocio low cost no es tan fácil, ya que como hemos explicado, requiere de una gran cantidad de investigación para lograr encontrar un modelo que sea óptimo y equilibrado. La innovación y la creatividad son elementos esenciales, ya que necesitamos encontrar formas de hacer más allá de las tradicionales y lograr dar un servicio básico que llegue a ser satisfactorio, suprimiendo los elementos justos que nos permita establecer unos precios altamente competitivos sin perder una calidad mínima. Pues hasta aquí el vídeo y la verdad es que es súper interesante el modelo de low cost y creo que podéis aplicarlo a muchos de vuestros emprendimientos o incluso en vuestra empresa. Y ahora, antes de finalizar el vídeo, simplemente te quiero hacer una pregunta y es que ¿alguna vez te has planteado qué distingue a los buenos empresarios de los malos? La verdad es que es solamente una cosa, las decisiones que han tomado o que van a tomar, decisiones de marketing, de empresa, de contratación, etc. ¿Y te has planteado alguna vez cómo se consigue esto? Pues muchísima gente está durante años y años de experiencia para acabar teniendo esa intuición empresarial. Pues ¿qué me dirías si hubiera un sistema, un método para poder acelerar esta intuición empresarial? Pero ¿qué es lo que pasa? Que este método del caso se suele dar en las universidades y te dan largos papeles para estudiar esas empresas y la verdad es que se hace bastante tedioso. Pues bien, hace poco lanzamos el Club Emprende donde lo que hacemos es coger estos casos largos y construirlos con vídeo, unos documentales de unos 27 minutos donde luego también os damos un análisis en profundidad y lo que hacemos básicamente es elevar esa intuición empresarial a grados que jamás has llegado a tener. La verdad es que queríamos darte este regalo, un mes gratis de este Club Emprende. Tenéis toda la información en las tarjetas y abajo en el link. Y básicamente es eso, cada semana se os libera ahí un caso, el primero de todos es el de Blablacar, una empresa francesa de economía colaborativa de transporte y ahí hacemos un análisis exhaustivo. Os recomiendo el Club, la verdad es que somos más de 1.500 ya alumnos ahí y nada, os he dejado el link abajo y arriba. Nos vemos ahí. Mi nombre es Eugio Beyer, fundador de Emprende Aprendiendo. Recuerda que cada semana estamos haciendo el mejor contenido empresarial, tenemos la mejor comunidad de emprendimiento y empresa de habla hispana. Comparte este vídeo para que seamos muchos más, dale like y suscríbete. Hasta el próximo, chao.